Mucha atención que nuestra unidad investigativa conoció detalles del testimonio de una exfuncionaria que trabajaba como auxiliar para un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca. Pues ese testimonio daría cuenta de una poderosa red de corrupción en la justicia. Ella, la principal testigo de este escándalo de marca mayor, lleva más de seis meses esperando que un juez apruebe su colaboración con la justicia. A pesar de su prometido ventilador, que incluye pruebas contra un congresista, su caso sigue en el limbo. Noticias Caracol Investiga. Kelly Andrés Lava tiene 38 años, un pasado turbio torciendo expedientes y las pruebas para destapar otra olla podrida en la rama judicial. Durante años trabajó como auxiliar del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista. Allí conoció los secretos de la venta de fallos al por mayor y al de tal. Según la Fiscalía, no solo entabló una relación íntima con el magistrado tiempo después, sino que terminó litigando ante ese despacho en procesos millonarios. Con una particularidad obvia, sus clientes siempre ganaban. No obstante, en noviembre pasado se les acabó la dicha. Ella y el magistrado Vargas terminaron detenidos y enjuiciados. Hoy, Kelly Andrés Lava busca redimirse de su pasado y ya le contó a la Fiscalía de otros casos amañados que habría negociado con Vargas Bautista. En su matriz de colaboración salpicó a 12 personas más en estas vueltas ilegales. En palabras del fiscal Daniel Cardona. Tenemos que dentro de esa matriz de colaboración está informando sobre hechos de los que la Fiscalía ni siquiera tenía conocimiento, dando cuenta incluso de bienes de los que la Fiscalía no tenía noticia alguna de que hubiesen sido objeto de estas posibles entregas de coimas por la venta de la justicia. Dentro de esta matriz se encuentran funcionarios o personas aforadas. Noticias Caracol conoció que ese listado lo encabezan un congresista, varios altos exfuncionarios de la rama judicial y empresarios de renombre. A pesar de las evidencias que dice tener, dos jueces han negado el principio de oportunidad para Kelly Eslava, aduciendo que no pueden avalarlos si no conocen los nombres de los implicados en la matriz de colaboración. La Fiscalía se ha negado a revelar esos nombres para preservar la investigación. De manera que es un proceso que, a pesar de ser muy importante para nuestro país, para la rama judicial, pues está totalmente trabado. Por un lado, el testigo estrella, la persona que participó de los actos de corrupción, quiere hablar, quiere contar y se le niega esta posibilidad por cuestiones de forma. Lo dice Francisco Bernate, quien representa la propia rama judicial en calidad de víctima en este proceso. Según él, Eslava tiene evidencias para mostrar cómo se manipularon varios procesos a cambio de billete contante y sonante. Si bien es cierto o consideramos dentro de este expediente hay pruebas suficientes que establece la responsabilidad del magistrado Vargas, también lo es que se hace necesario llegar a la totalidad de la verdad. La acusación de la Fiscalía contra el magistrado Carlos Alberto Vargas, enjuiciado por cuatro delitos, es así de gráfica. Como magistrado cumplió un rol protagónico en la organización delictiva. No solo expidió las decisiones contrarias a la ley, sino que además permitió que se manosearan los procedimientos judiciales. La abogada Kelly Eslava, su exsocia y expareja, sería su principal acusadora si se destraba su colaboración con la justicia. Este es uno de los documentos del fallido principio de oportunidad que le otorgó a ella el propio fiscal general Francisco Barbosa. Se trata de la resolución 00478 del 16 de abril de 2020. Allí se revela su compromiso para revelar la ruta de estos negocios, los roles de sus cómplices, las cuantías de los sobornos, los chats de estos torcidos y hasta el lenguaje cifrado que usaron. Como reparación, Eslava acordó entregar un carro Mercedes Benz modelo 2013 y un apartamento ubicado en Mosquera, Cundinamarca. El desconcierto que se genera es que con el paso del tiempo se va menguando la importancia de lo que es esta clase de procesos y se va generando dilatación y posteriormente la pérdida del interés del mismo. La reflexión es de Elber Andrés Estupiñán, abogado del Hospital de Uaté, también afectado por esta presunta red de corrupción en dos procesos que suman 12.650 millones de pesos. El magistrado Vargas, además, ordenó embargar las cuentas del hospital. Sí, efectivamente, el señor Carlos Alberto Vargas Bautista está en acercamiento con la Fiscalía General de la Nación con ánimo de llegar a un preacuerdo. Pero quizá el caso más documentado contra Vargas Bautista es el del humedal jaboque en Bogotá. A pesar de una cadena de irregularidades y a contracorriente de toda evidencia, el magistrado reconoció a un particular como dueño del predio La Providencia, ubicado al interior del humedal. En su fallo, Vargas Bautista le ordenó al acueducto de Bogotá que pagara 64.000 millones de pesos por ese terreno. La Fiscalía descubrió que su exsocia Kelly Slava, apoderada del particular que reclamó el terreno, negoció el 20% del valor de la condena, algo así como 13.000 millones de pesos. Hay que defender, es importante porque defendemos el patrimonio del distrito, tanto del predio que no le pertenece a un tercero, como una posible condena contra la empresa Acueducto. La propia Fiscalía, en la acusación contra el magistrado Vargas en poder de este noticiero, concluyó que ese predio en disputa en realidad tuvo sus orígenes en dos mafiosos de vieja data. Se trata de un bien cuya tradición espuria tuvo origen en el propósito delictivo de quienes en el pasado representaban los intereses de reconocidos narcotraficantes y paramilitares que operaron en nuestro país, tales como Ángel Gaitán Maecha y Miguel Arroyave. El proceso del humedal jaboque, sin embargo, aún no se ha cerrado de forma definitiva. El Consejo de Estado y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estudian el caso, mientras para la Fiscalía no hay dudas de que al magistrado Vargas Bautista lo fletaron. Kelly Slava dice tener las pruebas de esos engrases y de otros más, pero su colaboración permanece en el limbo. Dos datos finales de contexto. Primero, a pesar de este arsenal de evidencias en su contra, el magistrado Vargas Bautista está en prisión domiciliaria. Y segundo, Carlos Vargas es hermano de Alcibiades Vargas, exmagistrado del Tribunal de Bogotá, también procesado por corrupción. Juan David La Verde, Noticias Caracol.